Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida, lo hago con alegría Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Y así damos gracias a Dios por este nuevo día que estamos iniciando Pidiéndole a Dios por todas nuestras necesidades Por todo aquello que el Señor ha permitido que encontremos en el camino Estamos en el día 4 de la consagración a nuestra Madre Santísima La Virgen María, día 4, los apóstoles de los últimos tiempos Y nos dice, Madre Santísima, por supuesto Hijos míos, sed dóciles a mi llamado Responded con prontitud Mañana quizá os sea demasiado tarde Porque muy pronto Se dará el gran milagro Y aparecerá la señal en el cielo Por eso os quiero a todos en ejército victorioso De los corazones triunfantes Ejército que espera en paz El segundo advenimiento de Jesús Ejército conformado por almas sencillas Almas abiertas a la acción del Espíritu Santo Ejército que atiende a mis mensajes A mis enseñanzas Porque soy maestra de los apóstoles de los últimos tiempos Apóstoles que se consagran íntegramente a mi servicio Como súbditos, como esclavos de mi amor Santo Ofreciéndose sin ninguna reserva Apóstoles que llevarán en el corazón El amor del amor El oro, perdón Del amor En el espíritu El incienso de la oración Y en el cuerpo la mirra de la mortificación Apóstoles que vivirán en plenitud La libertad evangélica Desapegados totalmente del mundo Pero adheridos totalmente a Dios Apóstoles que serán Verdaderos discípulos del Señor Siguiendo sus ejemplos De pobreza, de humildad y de caridad Apóstoles que tendrán a las plateadas del paloma Irán donde el Espíritu Santo les llame Apóstoles que se consumen con tal de dar gloria a Dios Y de contribuir en la salvación de las almas Apóstoles llenos del Espíritu Santo Que batallarán con la palabra de Dios Espada de dos filos Espada que destruirá a los enviados de Satanás Espada que bajará a los soberbios Espada que aniquilará el pecado Espada que dará luz a los ciegos espirituales Espada que cortará con la maleza del mundo Espada que abrirá brechas para entrar al cielo Apóstoles que llevan sobre sus hombros El estandarte ensangrentado de la cruz Apóstoles que aceptarán con amor el sufrimiento Apóstoles que abrazarán la cruz del mártir del Gólgota Y caminarán por las sendas angosas y pedregosas Sendas que llevan a un encuentro personal con Jesús Apóstoles que vivirán a perfección el Evangelio Y no según las directrices del mundo Apóstoles que llevarán en su mano derecha El crucifijo como señal de entrega a Jesús crucificado Apóstoles que sostendrán en su mano izquierda La corona de rosas del Santo Rosario Signo que representa su amor Y entrega incondicional a mí Que soy la maestra que los educa En la ciencia del cielo y la madre que los acerca a Jesús Apóstoles que vivan a la consagración A mi inmaculado corazón viviendo Con María Por María y para María Apóstoles que me acogen con amor en su corazón Hijos míos Como apóstoles de los últimos tiempos Estáis llamados A predicar el Evangelio Con valentía A perder todo respeto humano A mostrar el pecado en toda su dimensión Como apóstoles de los últimos tiempos Estáis llamados A ser luz A iluminar Fíjese A ser luz Y a iluminar Con vuestra vida de coherencia Los ambientes más densos y más oscuros Como apóstoles De los últimos tiempos Estáis llamados A formar Parte De la iglesia remanente Iglesia aferrada a la Tradición Iglesia asistida y dirigida por el Espíritu Santo Iglesia que vive en continuo pentecostés Como apóstoles de los últimos tiempos Estáis llamados A preparar el camino del Señor Para su segunda llegada Fíjense Llegada que está muy próxima Porque de lo contrario Muchas almas se perderán Como apóstoles De los últimos tiempos Estáis llamados A la santidad Estáis llamados A encarnar el Evangelio Y a pareceros De los últimos tiempos Estáis llamados A la santidad A encarnar el Evangelio Y pareceros A Jesucristo Imitándole En sus Obras Adorables Virtudes Como apóstoles De los últimos tiempos Estáis llamados A transfiguraos En el tabor De los sagrarios Sagrarios En los que os encontraréis Cara a cara Con el Señor Sagrarios En los que me encontraréis Adorando a Dios Presente en la sagrada hostia Y reparando Por todos los pecados De la humanidad Como apóstoles De los últimos tiempos Estáis llamados A identificar La falsa iglesia De la verdadera iglesia A permanecer Fieles A las enseñanzas De Jesús Sin dejaros Confundir Y tambalear Por vientos fuertes Y doctrinas falaces Como apóstoles De los últimos tiempos Estáis llamados A refugiaros En mi inmaculado corazón Refugio seguro Para este tiempo De la tribulación La virtud De este día es Y que hay que practicar La humildad Conserva la humildad En vuestro corazón Teneos por el más pequeño Entre los pequeños Porque esta virtud Dará hermosura Vuestra alma Cosechadla Con esmero Para que seáis Como una orquídea Fina y delicada Que pasa Desapercibida Entre las diferentes Especies De un frondoso jardín Os pongo como ejemplo A Jesús Hombre Dios Que vino al mundo A servir Y no a ser servido La hermosura De su alma Era brillante Como una estrella El servir Y no Ser servido La hermosura De su alma Era brillante El resplandor De sus ojos Cual dos luceros Fulgurantes Que destilaban Destellos En la oscuridad Su sabiduría divina Jamás se pudo comparar Con la ciencia De los grandes Intelectuales Su vida Fue un prodigio De amor Porque a cada paso Dejaba el aroma De sus milagros De su exquisitez Muchedumbres Le seguían Porque hallaban En él a un hombre Distinto Hombre diestro En la palabra Palabra Que calaba En cada corazón Para desmontarlo De sus falsos dioses Para hacerlos Mirar En el interior De sí mismos Y descubrir Su pecado Su miseria Su nada Siendo el rey Del más alto linaje Sufrió el éxodo Nacido A la interperie Su cuna Fueron pajas Acomodadas Que lo protegerían Un poco Del frío De la noche Su cetro Fue la cruz Cruz Que redimiría Al mundo Su corona Fue una tosca Corona De espinas Impuestas Como irrisión Como burla En la entrada Triunfante A Jerusalén Llegó subido En un borrico Para mostrar Que la suntuosidad No va Con los hijos De Dios Compartió Con publicanos Fariseos Y pecadores Leprosos Cojos Y ciegos Y lisiados Nunca buscó La burguesía La alcurnia Porque su sagrado Corazón Siempre estuvo Adornado Del oro De la humildad Engalanaos Con esta hermosa Virtud Virtud Que os aquilatará Como se aquilata El oro Y la plata Esta piedra Preciosísima Os eleva Con valor Espiritual Espiritual Porque para Seros grandes Debéis Haceros Pequeños Buscad Siempre Los últimos Puestos Nunca Pretendáis Figurar Y ser Reconocidos Pasad Desapercibidos Como el viento Suave Que sopla Sobre vuestro Rostro Como madre Del salvador Dios me adornó Con esta hermosa Virtud Virtud Que era Del agrado De Dios Porque el verbo Encarnado Tomaría Posición De mi Tomaría Mi pequeñez Para glorificar La grandeza Del Dios Humanado Y bueno Allí Termina Esta Termina Esta reflexión Acerca De la Humildad Hoy Este día La virtud De la Humildad Engalanaos Con esta Hermosa Virtud Que adornó También A María Santísima Por supuesto A nuestro Señor Jesucristo Recuerda Que Dios Es amor Y te ama Regresamos Bueno Pues Así Concluimos Con la Coronilla De la Misericordia Sí Coronilla De la Misericordia Y que damos Gracias a Dios Por todo Ay Gracias a la Persona Que me Mandó Decir Que hoy Que creen Era el día Tres No el día Cuatro Y yo hice el día Cuatro Entonces Bueno Vamos a hacer La reflexión Del día Tres Mañana Porque no Vamos a repetirlo Ahorita Ya se me fue El tiempo Pero gracias Gracias Que bueno Que están atentas Sé que bueno Sí Porque hice La virtud De la esperanza La fe No la hice Porque fue miércoles La hice la esperanza Hoy era la caridad Y me salté a la humildad Ok Gracias Lo agradezco De corazón Mañana Hacemos el día Tres En lugar Del día Cuatro Ok Porque ya lo hicimos Hoy Gracias Gracias Hermanita Que llamó Dios la bendiga Y que bueno Está atenta Vicente Romero Pide oración Por él mismo Por su salud Saludos Mareli Gracias Don Vicente Dios me le bendiga El Señor te bendiga Haga Bueno su salud Divino Niño Jesús Que tu sangre Pura y sana Circula en este cuerpo Enfermo Que tu cuerpo Puro y sano Transforme este cuerpo Débil Que una vida sana Y vigorosa Palpite dentro de él Así sea Fíjense que Es triste Ya se me van a decir Madre la oración Ahorita la hago Nomás déjenme decir esto Es triste El que Se llegue A estar Viejo Solo Y sin que nadie Te apoye y te ayude Por eso Tienen que portarse Muy bien Con sus hijos Muy bien Con su esposa Porque luego Así van a acabar Señores Así van a acabar Oración final Santísima Virgen María Madre de los Apóstoles De los últimos Tiempos Prepárame Con tus lecciones De amor Al segundo Advenimiento De tu hijo Jesús Aviva mis sentidos Para que guarden Mi corazón Tus enseñanzas Enseñanzas Que son doctrina Segura Que me adentran Al cielo Despierta en mí Celo insaciable Por la salvación De mi alma Desapego al mundo Y anhelo De santidad Instruyeme En la ciencia De la cruz Para que Acepte Con beneplácito El sufrimiento Y me haga heredero De uno de los Aposentos De tu inmaculado Corazón Arropa Todo mi ser Con tu rayo De luz Para que seas Mi maestra Y yo tu discípulo Discípulo Que imitará Tu adorables Virtudes Para ser bien visto Ante los ojos De tu hijo Fortaleceme En este tiempo De tribulación Cercena Mi corazón Con tu espada De doble filo Y érelo De amor Para que tu presencia Siempre me acompañe Hasta el día Del retorno De nuestro Señor Jesucristo Madre celestial Maestra De los apóstoles De los últimos tiempos Preserva Nuestra iglesia Frente a la apostasía La herejía Y el sisma Conservanos Fieles A la tradición De la iglesia E instruyenos Con tu sabiduría Divina Para que la luz Del espíritu Acreciente Nuestra fe Nos muestre El camino De salvación Y lleve Nuestro corazón A la santidad Madre celestial Maestra De los apóstoles De los últimos tiempos Guarda El resto santo En tu inmaculado Corazón Hasta el día De la segunda llegada De tu amadísimo Hijo Jesús Amén Bendito Y alabado Seas Nuestro Dios Y nuestro Señor Amén Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús Amén Ahora sí Nos vamos a saludar A Don Mario Mariscal Que nos saluda Y si ofrecemos La misa Por su esposa Por su mamá Y todas sus Intenciones Claro que sí Tenemos a José Ángel Torres Ochoa Gracias Gracias Lindísimas Estampas Que me manda Gracias Dios me lo bendiga Leticia García Marroquín Amén en Canadá No es canso Mi hermana Claudia Por todos los sacerdotes Ustedes Telefonistas Saludos Y hasta pronto Hoy nos toca el día 3 Preciosísima Si lo hubiera visto antes De la consagración Ya me voy a trabajar Jesús del buen camino Que tremendo Que tremendo Un sueño Un sueño que me pegaba Bueno pues Soy su pastillita Del sueño Le digo Y bueno Rosa Gama Padre Está en tus manos Haz No entendí Bueno Algo del servicio A Dios Bueno pues Así sea Como usted Lo pide a Dios O se lo ofrece Sea así Como lo sienta Su corazón Leti Luis Ábalos Les saludamos Con muchísimo gusto A Berta Espinosa Buenos días Dios les bendiga Muchísimas gracias Que Dios me les bendiga A ustedes también Ok Y tenemos a Estela Ardillita Ay hermosa Ya sé Andamos con lo de la cita Y la cita Y pues no se ha podido Laura López Unos estudios Salen bien hoy Hoy las 2 de la madrugada Para amanecer Mañana le harán Estudios Muchas gracias Por su oración Ya le quitaron Los tubos Gloria a Dios Al muchacho de ayer Por quien estamos pidiendo Sí por Israel Israel Anaya López Israel Anaya López Si usted no sabe Le pedí a un alma Del purgatorio Bueno no sé si está En el purgatorio Ya está en el cielo Que también es Anaya Nomás Aquel es Luis Anaya Y le dije Ándale Por llevar tu apellido Pide Ruega a Dios Por este muchacho Así es que Hicieron un estudio Salió bien Y hoy las 2 de la madrugada Para amanecer Mañana le harán Otros estudios Gracias oración Seguimos pidiendo por él Ánimo Ánimo que seguimos Pidiendo por él Gloria a Dios Eso me da Muchísimo gusto Me alegra En el Señor Y sí Gloria a Dios Bueno Entonces Esto para la gloria De Dios Tenemos también A Guadalupe Chávez Gracias A Tere Arroyo Alejandra Morán Tenemos también Por aquí A Juan Ramírez Eva Tello Margarita Alvarado De lejos Luis Vega Ok Ándale pues Igualmente Gracias Igualmente Gracias Igualmente Gracias Y Tenemos también Por acá Tenemos Déjeme ver Silvia Silvina Rochin Gracias Rosalena Palacios Palacios Gracias Tenemos a Maripaz Contreras Alejandro Sosa Aguilar Muchísimas gracias Y esto Anexo Nuestra siguiente Actividad Si gusta Compartirlo A ver Pero en donde es A ver es Dice que Estudio bíblico Inicio Jueves 7 de febrero De las 19 A las 21 A 31 Horas 12 sesiones Misión San Andrés San José del Cabo En Buenos Aires En Buenos Aires Sur Apartación a la misión 150 pesos Moneda nacional Cupo limitado Buenos Aires Sur Y esto es del padre Diácono Alejandro Incluye retiro espiritual Al concluir Mándale Mándale Pero no entiendo En donde es Dice San José Del Cabo 19 1911 Buenos Aires Sur Aquí verdad En Tijuana Debe ser Le faltó Tijuana A padre Diácono Y aquí Al diácono Le faltó Le faltó Ahí Le falta Información Diga Tijuana Baja California Que tal Si otras personas Quieren ir Verdad Bueno Y así Ya llegó La hora De despedirme Dándole Gracias Al señor Por La vida De Rosa María Bueno Andale Maestra Bueno Muchísimas Muchísimas Felicidades La amamos La queremos Mucho Una mujer Súper Servicial Súper Servicial Dios la bendiga Maestra Y también A su pedacito De corazoncito Ahí que es Don Teo También saludamos A Débora Solís A Irochi Yanagi Andale También Irochi Yanagi Hija De los señores Yanagi ¿Cómo se llama? Teresita Y Ay no me Ya se me Olvida Me va a colgar Bueno Teresita Y su esposo El señor Yanagi Maura Luz Cortés De Ibarra Y el eterno Descanso De Vero Andonaegui Que le seguimos Recordando Desde el 2009 Con mucho cariño Si en paz Descansa Beri Andonaegui Y que lindo es Recordar a las personas Y recordarlas Con aquella sonrisa Que siempre saludaba Nuestra querida Vero Andonaegui Y también Padre Jaime Reyes Retana Me parece que Cumpleaños Pues muchísimas Muchísimas felicidades Vamos a Compartir ahora Las mañanitas De acá de Montemaría Con el Trino De las aves Que tanto gusta Para todos Los cumpleaños Muchísimas felicidades Y que Dios Me les bendiga Ya Se ha llegado El día Ya Se ha llegado El momento De Salir del desierto De Sentirnos Corazones Unidos De Jesús Y María Les consagro Mi vida Lo hago Con Alegría Corazones Unidos De Jesús Y María Les consagro Mi día Y Todo Lo Que Soy Corazones Unidos Corazones 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 Unidos En el Amor Divino Corazones Ardientes Corazones Ardientes Corazones Ardientes Amando En el Presente Corazones 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 Corazones